¡Suelto a nuestros corazones en celeste y blanco! ¡En el más argentino de los festivales! ¡Aquí en el corazón palpitante de nuestra Argentina! ¡Vamos a recibir con un fuerte, pero muy fuerte aplauso para que empañen nuevamente a nuestro querido campeón! ¡Suelto a nuestros corazones en celeste y blanco! ¡Suelto a nuestros ojos y de nuestro corazón a cuerpo, alma y piel! ¡Porque es cordobés! ¡Porque es de Pina Bladero! ¡Porque toda la fuerza viene aproximándose de a poco nuestro querido campeón cordobés! ¡Suelto a nuestros corazones en celeste y blanco! ¡Y de Pina Bladero! ¡Y de Pina Bladero! ¡Suelto a nuestros corazones en celeste y blanco! ¡Viva! ¡Encuentra que venga el coro! ¡Por nosotros, todos juntos, recibimos el reposo Vito Día! ¡Ah, cómo va! ¡Viva! Pule el paño ¡Gracias! 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 Dejando el más entero de los llegados para nuestra Córdoba, con su santo brochero, y ahora, ahí está, con su santo brochero, ese que lo acompañara en el momento más importante de la carrera de un artista, de un palapista, y la consagración, en el más adjetivo de los festivales. ¡Fuerte, fuerte el aplauso! ¡Esos corazones dilaten con toda fuerza, la adrenalina, la gota de sudor, y esa lágrima que nos sale de emoción de ver a nuestro campeón nacional argentino, Ernesto Dito Díaz!